hola amigos de ami y andy bienvenidos a este nuevo challenge bueno pues aquí van a encontrar si no has visto nunca los challenges que tenemos aquí los puedes encontrar así que hay unos muy muy divertidos hoy tenemos dos invitados súper especiales y ellos son jayden y nisi hoy va a ser súper divertido porque jayden y nisi no saben lo que va a estar delante de ellos así que chicos te pese los ojos ya tiene que decir este derecha o izquierda derecha izquierda sí es porque ya todos los conocen verdad es una hamburguesa normal el segundo es más tarde de 346 minutos más tarde mucho mucho más tarde 3000 años más tarde como si se ve sabe como a vomita, vomita, vomita sabe como a vomita, vomita, vomita sabe como a vomita, vomita, vomita ay si huele bien rico ahora vamos a probar la hamburguesa de comida real y aparte deben de saber que estos son mis favoritos bueno y ahora tenemos un participante diferente a ver eva ven para acá saludo hola amigos de ami y andy levante la mano de lo que escoge el de la derecha bueno para este rato tenemos a nelly y a evan ¿están listos? sí sabe como a vomita sí sí sabe como a vomita sí 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 Bueno, estas fueron las fakes. Y bueno, pues también, ¿qué creen? Les tenía una sorpresa súper especial porque hoy tenemos a nuestros invitados que patrocinaron este challenge. Y bueno, pues con ustedes le vamos a dar un fuerte aplauso a Jeremy y Dafne. Unos felices mis ovinos. Y Jeremy y Dafne patrocinaron junto con toda su familia todas estas cosas para poder hacer este challenge de lo real y lo falso. ¿Sí estuvo bien con tu elección, Dafne, o no? Chiquita y grande. Ya sé. Ahora lo pueden probar. A ver si sabe igual. A ver, vamos a ver. Está duro, ¿eh? Yo fabrico mis propias opciones. ¿Sí se ve como un pantitán normal? Y bueno, en este reto van a participar Evan. ¿Otra vez? Y Missy. Ajá, otra vez. Una, dos, tres. ¡Wow! Sí. Ok, a ver, muéstrala a la cámara para que vean de qué es. ¿De qué será? Como de champiñones, tiene huevo. Ok, y ahora tenemos otro reto. Derecha. Derecha. Ay, Jeremy también escogió derecha. Otro. Ajá, entonces izquierda. Ok, izquierda y derecha. Una, dos, tres. ¡Sí! Bueno, y nuestro siguiente challenge está padrísimo. ¿Qué escoges, Daphne? Bueno, ahora que escoge Jeremy, ¿qué escoge? ¿Lo de la derecha o lo de la izquierda? Derecha. Muy bien. Y tú, Daphne, pues ya te tocó el de la izquierda. Una, dos, tres. ¡Qué rico! ¡Uy, qué grande! ¿Qué es? A ver, sí quisiera probarlo contigo, pero... Bueno, pues si ya la probó Casey, pues que no lo probemos nosotros, ¿no? A ver. ¡Está bien grande! A ver. ¡Está rico! A ver, ¿qué prefieren? ¿La cabeza o la colita? A ver. ¡Esto no era parte del trato! ¿Qué me comiste? ¡Está rico! Está muy rico. Sí, sabe mejor que todo lo demás que hemos probado. Pero no es tan grande. ¡Está pasable! Ajá, está pasable. O sea, si no hubiera otra cosa, si no la comeríamos. Vale, mi papá y mis Nats. Ay, perfecto. ¿No me trampa, Daniel? Ojalá me toque la real derecha. Yo a la izquierda. ¿Ok? Una, dos, tres. Ya. Sí, me tocó la real. Ay, eso me es justo. O sea, vean qué micro hotboxitos. ¿Eso qué? Estaba al revés, pero papi dijo que tenía hambre. Yo también dije que tenía hambre. Las gomitas también. ¿Hizo trampa? Ponme en la cámara mía. Es un micro hotbox. A ver. Ok, ¿está listo para el siguiente? Ajá. Sí. Póntelo tú. ¿Cuál escoges, Daphne? Te toca escoger. ¿Derecha o izquierda? ¿El de la derecha? Ok, muy bien. Y tú pues ya no te tocó otra opción. ¿Están listos para abrir los ojos? Una, dos, tres. ¿A quién se le antoja un elote? No tiene sabor, pero... No tiene sabor, pero... ¿Está feo o no está? Si no, lo podemos comer, ¿no? Bueno, ya me voy. Este es el último. ¿Escoges derecha o izquierda? Izquierda. Muy bien. Ay, lástima que estamos patrocinando un amargo. Oigan, nos deberían de pagar por esto. Una, dos, tres. Sí. Oigan, pero tienes que saber algo, Daphne. O sea, ahorita que la estábamos sacando, no vas a quererlo. Huélela. Sí huele. Sí huele, huele, huele. Sí huele. A ver. ¿Cuál prefieres? ¿Esta o esta? Bueno, ya te tocó esta, pero... Yo esta. Pero la puedes probar. La puedes tomar también tú. Para que se nos caigan los dientes, eso es lo que no sabían ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jemíbe. Gracias, Daphne, por patrocinar este challenge. Nada. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Bye. Bye, discípulos de Jesús. ¿De qué era? ¿Voy a mucha plaza? Sí, pudín. No, este... Ay. ¿Cómo tú estás? El gozo del señor es tu fuerza. Fuerza. Amigo, ¿te vamos a poner un poco de frijoles? ¿Se dan cuenta? O sea, él está representando al mal, al mal, a la burla, o sea, no, no es que... No, bueno, amigos, huele a frijoles, tremendamente. Son frijoles. Están frijoles.